Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les trae de nuevo Fear and Hunger 2 Termina. Dos horas y media dice aquí de juego. Hostia, esto está un poco alto, ¿no? Marcharse, vale, vale. No he jugado tanto como pone ahí. Ponía dos horas y media, pero he jugado menos. Vale, vamos a seguir las sobras de alguien. Bien, vamos a seguir jugando la historia de Marco, este boxeador que trabajaba para la mafia. Frasco blanco. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Me vendría bien comer algo o curarme con algo? ¿Puedo comer comida? O sea, con comida, no. ¿Alimentos? ¿Puedo comer esto? ¿Me siento menos hambriento? Uy, es de noche. Es de noche. No era de noche la última vez que jugué, ¿no? A ver. ¿Tendré suerte? No. En este juego, la única suerte es morir pronto y sin sufrimiento. Parece que les está gustando Fear and Hunger, gente. Ya sé que les gusta Fear and Hunger. Son unos enfermos. Les encantan las cosas perturbadoras. Ey, ¿esto se abrió por primera vez? ¿Esto estaba cerrado antes? Aquí hay un imponente camarero dándote la bienvenida. Esto es nuevo, gente. Esto es nuevo. Simplemente por el hecho de avanzar, dormir y tal. Buenas noches, caballero. Por lo que entiende usted, también es un recién llegado a esta ciudad, ¿no? Acabamos de conseguir un nuevo alcalde para el casco antiguo. Estoy seguro de que estará encantado de comenzar su trabajo inmediatamente, empezando por conocer a los recién llegados. Por favor, por favor, él está esperando en el comedor. Vaya cara chunga, ¿eh? Mi amo lo está esperando. Suba las escaleras. Gire a la izquierda y luego a su derecha. Por favor, tenga cuidado con sus modales. Sería aconsejable que no mencione las astas del señor, por ejemplo. Usar. Uy, uy, uy. Bueno. Recuerden, amigos, que un paso en falso en este juego significa o puede significar la muerte. Usé una llave para entrar aquí. ¡Ah, la mierda! Ya estuve aquí, ¿no? ¿O no? No. Este debe ser el almacén de alimentos del casco antiguo. Hay una música. Pastel de carne. Un huevo. Uy, no sé. Qué tensión innecesaria, ¿no? O sea, tengo tensión. ¿Por qué? Pero es que ponía como... ¡Ah! Este es el almacén de algo. Siempre intento esto y nunca lo consigo. ¿Qué va? Esta no la voy a conseguir romper. Ni de coña. Las puertas son duras, ¿eh? Bueno, gente. Acabo de publicar el primer vídeo de Fear and Hunger 2. Los vídeos de Fear and Hunger 1 les gustaron un montón. A pesar de que... Subí muy pocos. Creo que subí 2 o 1. Debo decir que Fear and Hunger 1 me pareció chunguísimo. Chunguísimo. Este tiene este modo fácil, entre comillas, que me parece mucho mejor. ¿Saben? Me parece mejor que haya un selector de dificultad. Por lo menos... No me parece fácil el juego. De todas formas, ahí lo ponía. Dice, es... Un poco más fácil. No es que sea fácil. Dice, será un poco más fácil. Bueno. Me valió la pena meter la llave ahí y tal. Bueno. Recuerden que aquí cada... Que cualquier paso puede ser un paso en falso. Y morir. O llevar a un camino sin salida. Por suerte, estoy pudiendo guardar. Y me sorprendió que esto estuve... Que sea de noche. Me sorprendió. Y me sorprendió que fuera de... Que estuviera esto abierto. Joder, si esto no sirve de nada, tío. No ha abierto ni una puerta. Ni una. Bueno, vamos arriba. Recuerden no mencionar las astas del alcalde. O sea, es un ciervo o algo así. Ah. Recién llegado. Lo nuevo llega. Lo nuevo se va. Justo tiempo para la cena. Toma asiento. Me siento. No es pacífico aquí. Me alegra ver que todavía no eres un completo loco. A diferencia de esos otros. ¿Viste a esas personas? ¿No es así? Uno tan solo puede preguntarse qué pasó con la gente de esta ciudad. Se han alejado de la humanidad. Lo único que parece que les interesa hacer es buscar entre los restos del casco antiguo. ¿Cómo voy a tener discusiones profundas con ellos? Quiero hablar de poesía, música y artes culinarios. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos en el mismo barco, amigo mío. No tengo las respuestas. Escuché que el ejército de Bremen se entrometió en algo. Algunos dicen que la luz de la luna quemó esta tierra en algo irreconocible. Y la gente del pueblo dice que siempre ha sido así. Recién llegado. Aún no has tocado la comida. Estas son raras delicias que solo puedes encontrar en Presgeville. He viajado desde lejos solo para experimentarlas. Estos, por ejemplo, no se ven absolutamente deliciosos. Usa tu imaginación. La comida puede ser tan inspiradora como las más altas formas de arte o las composiciones musicales más complicadas. ¿Qué te viene a la mente cuando miras estas bellezas colgantes? Riñones, la verdad. Entiendo de dónde vienes, pero no necesitas mirarlos tan literalmente. Veamos si... ¿Qué tal con esa cosita retorcida? ¿Qué te viene? Unos genitales masculinos, la verdad. ¿Qué charla tan vulgar? ¿En mi mesa? ¡Oh, mierda! No esperaba que esto acabara así. El caballero de la mesa se levanta para enfrentarse a ti. Hostia puta. Algo me dice que esto va a ser un combate complicado. Tenedor gigante. Bien, vale. Has absorbido el alma sofocada. Ah. Has obtenido la llave cobrisa del león. Bueno. Cuchillo, pastel de carne, chaleco y una moneda de la suerte. Cuchillo. Esto hace más daño. Visturía hace más daño. Vale. El bisturía hace más daño que la hoz y la pistola. Vale, gente. Pues listo. Claro, es que también yo lo provoqué. Le dije... A ver, de todas formas dije genitales. No dije... Una minga, ¿sabes? No dije una enorme batuta. Solo dije... Esto parece unos genitales. Es que lo parece. El juego está lleno de cosas así. He estado viendo imágenes, buscando imágenes para... Para la miniatura. Joder, otra vez esto. Qué pesadilla. Supongo... Uy. Hellraiser. Un silencio espeluznante precede al sacerdote oscuro ante ti. El sacerdote decrépito te da una larga sonrisa. Es un cura. No. Estoy muerto. Voy a aparecer en... En un sitio extraño. ¡Hostias! No puedes ver tus piernas, pero algo se siente roto y bajo. Sí, sí. Ya lo veo. Me faltan las piernas y algo más. Sientes un dolor insoportable en las piernas. Qué cabrones. Qué juego tan macabro, tío. Sigues perdiendo y recuperando la conciencia. Qué pasada. Qué barbaridad, ¿no? No te lo puedes quitar de la cabeza. Tus piernas. Te sientes mareado, aturdido y sin esperanza. Este debe ser el fin, hombre. Y tanto. ¿El médico? No. Sí. Es el médico. Y me baja y me cura. Bueno, yo no voy a jugar sin piernas. ¿Qué está pasando? Vamos a bajarte, amigo, me dice. Me bajó. Yo no había matado a este. Yo lo... Yo... Yo... Ahí. No es mucho, pero al menos ya está vendado. Lo maté en alguna parte del juego, creo. Uh, ¿ya están de vuelta? Escucha. Crearé una distracción y llevaré a esta pobre gente a otra parte. Tienes que salir de aquí mientras tanto. Aquí está tu ropa y tu equipo. Vístete rápido. Sé que es mucho pedir, pero es tu mejor esfuerzo, ¿sí? Te encontraré más tarde. Solo trata de sobrevivir. ¿Podrás hacerlo? Sí. Bueno, me voy. Buena suerte. ¿Hay alguna forma de recuperar mis piernas? Yo no quiero jugar así. Yo no quiero jugar así, coño. Hostia, y encima me pillan. Ahora me aparecieron más dos piernas. Vaya juego. Vaya juego más loco. Bueno. Ahora por lo menos me siento afortunado de tener las dos piernas. Fíjense esto, tío. Me piden que mate. O sea, la luna rara esa me pide que mate peña. Intento ir por la vía pacífica. Lo maté bastante fácil. Esa musiquita se parece a Silent Hill. Lo maté fácil, ¿saben? Y creo que necesito matarlo. A tomar por saco. No voy ni a conversar con él. Maldita cosa retorcida. Mierda, Marco. Joder. Perdió su brazo izquierdo y está sangrando mucho. Bueno, esto ya empieza a aparecer el juego que yo conozco. Claro. Estoy muerto, supongo, ¿no? Esto ya empieza a aparecer Fear and Hunger. Esto ya empieza a aparecer Fear and Hunger. Es que esto es lo que yo recordaba, ¿saben? Muerte y destrucción. A ver, una de las cosas es... curarme. Se supone que cuando dormía debería parecer curado, ¿no? Amanecer con toda la salud, pero no. Fíjense también la aleatoriedad de los combates. A veces luchas y ganas. Y otras veces... Haces lo mismo y pierdes y te matan. O pierdes un brazo. O pierdes las piernas. O cosas así. Pero bueno, me siento... Me voy a sentar a ver qué me dice. A ver, es que no quiero hablar con él. Yo lo que quiero es matarlo, ¿no? Tú no pareces normal. Tus cuernos. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Vienes a mí me hace insultarme? O sea, bueno. Si le nombramos sus cuernos, no nos ataca. Lo de perder el brazo, yo no sé. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, yo... Vale, gané. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Ahora no tengo putos brazos. ¿A qué precio? O sea, me demuestra cada vez más esto que... Encima me estoy desangrando. Con dos cojones. No sé. No tengo ni idea de qué hacer ahora. Pero ni idea. Voy a ver si el mayordomo está aquí. No está. Joder. Es que no me vale la pena jugar así. Prefiero morir. ¿Saben? Bueno, esto ya empieza... Esto ya se parece al juego que todos conocíamos, ¿verdad? Vamos a investigar y tal. Por sacrificar la partida, vamos a decir. Llave de la mansión. Máscara de gas de Bremen. Bremen es en Alemania, ¿no? Yo voy a ir a Alemania, gente, de viaje. Me encontraré estas movidas. La puta madre. ¿Puedo dormir? Sí. ¿Qué es esto? Ey, me apareció un brazo. Sientes una fuerte intención asesina a través de tus sueños. Hora de levantarse, pedazo de mierda. Reconoces a esta persona. Él es Calígura. También conocido como el Conde Drágul. Uno de los caporígimes o capitanes de una rama rival en la familia. Sin embargo, no tienes ni idea de lo que está haciendo aquí. Ahora finalmente vamos a tener pequeño en uno a uno. ¿Qué quieres? Ser rico, muy rico. ¿Quién te envía? ¿Es Acardo? Eres uno de los malditos soldados de Acardo. Reconocí tu fea cara de idiota. ¿No tuviste agallas para actuar allí mismo frente a toda la gente? Uy, eso no lo puedo decir. Empieza a hablar. Basura. El mundo resulta ser lo suficientemente pequeño para que nos encontremos en medio de... Desgracia. Nada borra una sonrisa de la cara como una buena tubería de plomo. Abandonar a familia. Me estoy escapando del Vaticano. Así. ¿Por qué viniste a este agujero de mierda? Me perdonó el jefe de la mafia este y tal y tal. Ahora tengo los dos brazos. No sé si es solo la animación. Sé. Mis ilusiones. El dormilón, dice Marina. Nos encontramos de nuevo. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, ya sabes. Simplemente estoy dando una vuelta. Es una habitación cerrada. Ser secuestrada y esas cosas. Pero basta de mí. ¿Quién te encerró aquí? El llamado alcalde del casco antiguo. Pero sabes que eso es mentira. Es un recién llegado igual que nosotros. Le ha pasado algo muy jodido. No lo entiendo. Esta es mi ciudad natal. Seguramente no estaba tan mala la última vez que vi este lugar. Siempre he tenido su parte justa de locos y fanáticos religiosos. Pero esto es un nivel más allá o más abajo, como quieras ponerlo. Es hora de hacer las maletas para siempre. ¿Te importa si me quedo contigo por ahora? La verdad es que no. Perfect. Perfect. Bueno, ahora tengo un compañero por primera vez. La puta madre. O sea, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Vivo. O sea, juego sin... Dormir aquí es una malísima idea. Marina. Vamos a ver si entre los dos... A ver, hago un montón de daño. Sin brazos. Hago muchísimo daño. ¿Por qué cojones hago tanto daño y con qué? La monstruosidad ha caído. Has encontrado una piedra alma. Es que guardar así en estas circunstancias me parece... Suicida. ¿Saben? Sí, he avanzado. Sí, he avanzado. Pero a qué precio. ¿Vale la pena seguir así o reinicio para... Para intentarlo y seguir teniendo brazos? Yo lo que no entiendo es... ¿Por qué hago daño? O sea, yo... Pues no sé. No necesito los brazos para usar las armas. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Marina parece misteriosa. Recordemos que nos pidieron matar a todo el mundo. Supuestamente tendríamos que matar a Marina. Tenemos que matar al cochino ese. Pero no puedes. Marco está empezando a tener hambre. Estoy muy... Muy hecho polvo, tío. No sabemos a dónde ir. Podría ser... Que... Algunos de los sitios que ya hemos visto. Ahora estén abiertos. Como eso que pasó, ¿saben? Ven, yo me cargué a esas peñas. Me los cargué yo. No sé qué hacer. Sé que aquí un tío... Me pedía la cabeza de otros tíos. Notas que Marina ya no está en el grupo. Debe haberse alejado sin darse cuenta. ¿Qué otra cosa puede haber pasado? No lo sé. No lo sé, tío. Este juego me pone un poco tenso. Y no sé qué hacer. Y no sé qué hacer. Estoy avanzando sin sentido. Aquí se supone que estaba el tipo. Bueno, voy a relajarme y voy a intentar aprovechar esta situación y tomármela como un... Un comodín de muerte, ¿saben? Ya, voy a dar por hecho que voy a morir en breve. Hago más daño sin brazos que con brazos. No entiendo nada. No entiendo una mierda. No entiendo nada, tío. Busque de la doncella. La música de este juego es buenísima. Buenísima. Un tren. Mi tren. Es mi tren. Pero no hay nadie ya. Ojo. Hay un círculo. Podrías usarlo si tuvieras no sé qué. Buenas tardes. Un placer. Este ya lo he matado más veces. No me parece un tipo difícil de matar. No, tío. No tenía que haber hecho eso. Soy... Soy... Manco y inútil. Tenía que haberle dado en el centro. Quitarle un brazo no me iba a ayudar. Yo supongo que esto de lo de dibujar es para otro personaje o algo así. Si descanso aquí, ¿qué pasa? ¿Voy a hablar con este hijo de puta? Llámate dos más. También creo que... Vale, teniendo el Exen. O sea, teniendo las... Sí. ¿Puedo guardar en un hueco diferente? No sé, gente, ¿qué harían ustedes? Estoy hecho mierda. No voy a poder llegar al final así. Día 2, claro. Bajo el sulfúrico sol. Por cierto, hay que felicitar al que tradujo esto. Lo hizo muy bien. Es mexicano, si no me equivoco. O latino, no sé. Y la traducción es súper neutra. Yo he jugado otras traducciones... Hechas por fans y no están muy bien. Y esta está espectacular. Parece totalmente profesional. Y válida para cualquier... Dialecto. Sí, está perfecta. Está muy bien. Se dieron cuenta... O sea, durante la noche vemos Peña aquí. Yo me iba a dirigir. Creo que la que estaba ahí era la de la silla de ruedas. Es que tampoco... Es que no sé ni qué hacerte. Lo único que se me ocurre es... Que cuando íbamos subiendo había un tipo aquí... Miren, la de... ¿Quién eres? Se aburrió de sentarse... Es botánica. Es que yo no sé. Esto de matar a todo el mundo... Es que esto me parece muy fuerte. Es que me parece... Una puta ira de olla esto. Claro, es muy... Es muy débil ella. Uy, me envenena. Me envenena con... Con plantas y shit. Fallé. Y ahora voy a morir. Necesito ayuda, gente. Si tienen consejo o algo... Son bienvenidos. Desde luego. A ver. Mente. El bosca... El bosca cura. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué sigues esperando el tren? Porque sus piernas no funcionan. La pobre muchacha, ¿no? En fin. Seguro que hay una trampa en todo esto. Dice... ¿Crees que es una pelea justa? Hostia, me siento fatal. Sí. Me siento fatal. Bueno, así está resistiendo un huevo. Me está envenenando y la de Dios, ¿eh? Claro. Cuanto más... Cuanto más... Dura la pelea... Más a su favor va. Voy a intentar ir al... Al... Al tren. Porque... A ver si puedo descansar. Y descansando... Me curo. Que yo no lo creo. Fue la otra vez que descansé. A no ser que descansar en el tren me cure. Que yo creo que no. Estoy hecho mierda y punto. Bueno, me quedan ocho... Ocho tipos. Bueno, uno de ellos soy yo. Este juego hay que intentarlo un montón de veces. Y... Que no sé. No es normal que yo esté tan hecho mierda, ¿saben? Frasco azul ese sirve, pero ya me mandé dos. Creo... Yo juraría que estoy a la... A la mitad de... Del juego, podríamos decir. Tengo que juntar hierba, seguramente la tipa esa sabe de hierba y con eso puedes crear pociones. Aquí había un tipo, un leñador asqueroso, con la cuca afuera, que me pidieron su cabeza. Es lo único que se me ocurre hacer. Intentar matarlo, ya lo maté al principio, pero luego morí y no se quedó guardado. Lo malo es que voy a tener que censurar esa parte, no me apetece mucho, pero bueno. Hago más daño, ahora que no tengo brazos, que antes. El apéndice está latiendo. Bueno, el apéndice... La cuca horrible esa. Vale, lo matamos y sin prácticamente... Probablemente... Decapitarlo, ah, miren. Me llevé la cabeza como trofeo, cojonudo. Esto se lo puedo dar al tipo aquel. Y me pedí algo más, la cabeza de alguien más. Por aquí creo que quedaba algún tipo zombie. Qué malos recuerdos me trae esa mierda. Ojo, este, este es. ¿Qué haces aquí? Pero, hijo de puta. Los hombres de Kaiser la bloquearon. Nada, nada ha cambiado. Es un estercolero siempre. Pero, hijo de puta. Este es el tío que estaba en el otro lado. ¿Qué? No entiendo nada, tío. Pero yo ya maté al alcalde del casco antiguo. Yo lo maté. ¿Y esto qué coño es? Hombre vendado. Bienvenido a mi tienda. 24 chelines es todo lo que tienes. ¿Qué quieres comprar? ¿Frasco azul? Uy, me gasté varios, varios. Vale, vale. Me voy. Y aquí tenemos una tienda. Vi que alguien venía. Oh, mierda. No tenía que haber luchado con este. A tomar por saco, gente. Estoy muertísimo. Compré sin querer a esa mierda, loco. Eso me pasa por darle a las cosas sin... Hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? No voy a poder contra este. No puedo. Me la juego a un... Estoy muerto, ¿no? Estoy fatal. Gente, no me gusta... No me gusta partir de la base de que no tengo brazos. He estirado mucho esto y creo que se podría llegar a terminar el juego así. Por otra parte, teníamos en nuestro grupo aquella tipa y desapareció. A esa tipa es la que sale en la portada. Igual es importante. Me he puesto a matar a todo el mundo y no sé si eso es lo que debo hacer. Es lo que me pide ese tío de la máscara. No lo sé, no lo sé. Tendría que censurar un montón de veces al de las hachas para subir este vídeo. Y lo que voy a hacer es dejar esto por aquí. Creo que voy a cargar la partida anterior. No lo sé. ¿Ustedes qué creen? Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.